Buen día a todos, bueno, en una parte de Latinoamérica, ya buena tarde en otra parte. Hoy tenemos una conferencia muy especial, es basada en una campaña que ha estado lanzando la Sociedad Latinoamericana de Radiología Pediátrica desde la semana pasada, una campaña de Irradiemos Conciencia, de que aprendamos a hacer tomografía de baja dosis de radiación en pediatría. Ustedes saben la importancia de disminuir la dosis, de disminuir los riesgos de cáncer hacia el futuro en nuestros pacientes pediátricos y realmente también hacer una tomografía de calidad, ¿cierto? No es temer a la radiación ni suplantar la tomografía ni todos los métodos de radiación ionizante que utilizamos, sino hacerlos conscientemente en el paciente que lo requiera y hacerlos de buena manera. Entonces los invitamos a todos a que continúen en nuestras redes de la Sociedad Latinoamericana de Radiología Pediátrica. A esta iniciativa se nos unió varias sociedades amigas de toda Latinoamérica, de Estados Unidos, así que estamos muy contentos con esta campaña de baja dosis de radiación Irradiemos Conciencia y queremos que continúen viendo nuestras redes para que vean todos los tips y todas las ayudas que tenemos. Hoy tenemos un profesor muy especial para nosotros, estamos muy agradecidos desde la SLARP que esté con nosotros. Él es Rodrigo Espinosa, él es tecnólogo médico de Santiago de Chile, es tecnólogo asistencial en la clínica Bupa de Santiago, docente universitario de pre y posgrado de la Universidad de San Sebastián, de la Universidad Andrés Bello y de la Universidad Católica del Maule, consultor y aplicacionista de medios de contraste y hoy digamos que nos va a aclarar de una forma fácil, entretenida, todos esos tips que hemos hablado de baja dosis de radiación y su conferencia es tomografía computarizada pediátrica, siempre lo podemos hacer mejor. Rodrigo, muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos esta clase. Bueno, el agradecido soy yo. No sé si ya comenzamos o comparando pantalla, ¿ustedes dirán? Yo creo que sí, podemos ir empezando para, porque ya mucha gente se nos unió y yo creo que por respeto a la gente y así podemos de pronto hacer preguntas, que es importante. Perfecto, perfecto. Voy a compartir pantalla entonces. Voy a reducir acá un poquito. ¿Se molesta mucho la imagen de este? ¿O puede ser? ¿Qué es tu imagen? ¿Ah? ¿Se ve perfecto? Sí, perfecto. ¿Se ve aquí los asistentes al lado o no se ven? Sí, está todo muy bien. Déjame un poco reducir esto de aquí al ladito. Ahí. Entonces, bueno, antes que todo, agradecer a la sociedad por haberme encomendado esta misión de explicar un poco la forma en que debíamos hacer la tomografía computada. Quiero agradecer al doctor Carlos Hugas, a la doctora Lina Gadavid y a la doctora Florencia Barbieri por haberme, haber depositado en mí la confianza para poder hacer esta pequeña introducción a los 12 tips que estamos comenzando. La idea de irradiar conciencia es un poco comprender el contexto de la tomografía computada pediátrica, que si bien en conjunto la pediatría es proporcionalmente muy pequeña, sin embargo, el aporte a la dosis es tremendamente importante. O sea, podemos hacer pocas tomografías, pocas tomografías pediátricas, sin embargo, el aporte de dosis a la población pediátrica es muy alta y es muy complejo. Y probablemente la invitación hoy día es a entender, a repasar cosas que son sencillas. Tomo algunos datos, por ejemplo, el dato que hoy día también es de alguna manera tender topic con respecto a la gran cantidad de tomografías pediátricas de cerebro en niños que tienen muy bajo riesgo de tener compromiso neurológico. Y finalmente, tal vez en el contexto de los grandes pilares de la protección radiológica, nuestros pilares son fuertes, ¿cierto? Es primero la justificación, donde probablemente no tengamos mucho que decir. Y probablemente haya un tema de no entrar en discusión. Lo que sí tenemos que tener muy claro es que el segundo pilar, que es la optimización, sí podemos hacer mucho. Y finalmente, limitación de la dosis es tremendamente fuerte. Particularmente en el contexto de poder administrar una dosis adecuada. Esto significa calidad de imagen óptima para el diagnóstico. Y una dosis que tenga cierto grado de relevancia en el sentido de la protección. Y aquí participamos todos. Antes de entrar a los 12 tips, voy a hacer algunas consideraciones generales. Me parece importante porque de estas consideraciones vamos a tener alguna influencia en alguno de los tips. Con respecto a lo pediátrico, al término pediátrico, particularmente en tomografía computada, no estamos hablando de un solo conjunto de personas. Estamos hablando de prácticamente seis poblaciones distintas. Que se enferman de cosas distintas, que tienen epidemiología distinta, que tienen, de alguna manera, factores de riesgo, incidencias, lo cual prácticamente estamos hablando de varias subpoblaciones. Con respecto, y aquí hay que tener una claridad importante, es que la estimación de la dosis, que es nuestro valor finalmente de lectura, nuestro guarismo que nos va a dar una pauta de cómo lo estamos haciendo, hay algunas cosas importantes. Los tomógrafos no son amigos de los niños. Los tomógrafos estiman las dosis solamente en base a dos fantomas. Uno pequeño para cabeza y otro grande para cuerpo. Y no discrimina, igualmente se determina que son igualmente importantes para cabezas pediátricas o cabezas normales. Y lo otro es que para efectos de cuerpo da lo mismo si el fantoma está midiendo un cuerpo pequeño, un cuerpo pediátrico, un cardíaco pequeño, o un cuerpo grande, o un cardíaco grande. Da exactamente lo mismo. Los tomógrafos particularmente no diferencian. No están pasando tus diapositivas. No están pasando, espérame. Aquí hay un tema ahí. Ahí. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ya fui para atrás de nuevo? Listo. Tengo aquí. Ya. La imagen de mi cara no entorpece, ¿cierto? O entorpece un poquito. No, está perfecto. Ya. Entonces, vuelvo atrás un poquito, voy a volver a lo que había, mis agradecimientos que rápidamente nos habían visto. Y, como les decía, entonces, esta cantidad de tomografías de cabeza que dan una alerta hoy día, nuestros pilares. Justificación, que probablemente hay ahí un tema complejo de no entrar en polémica, sobre todo por los médicos que piden exámenes. La optimización y la limitación de la dosis. Entonces, lo primero decir que nuestra población pediátrica, como decía, no es una sola, no es homogénea. Son varias poblaciones pediáticas. Y que la estimación de dosis en los tomógrafos se estiman igualmente para cabezas pequeñas o cabezas grandes o cuerpos pequeños, pediátricos o grandes. Entonces, el tomógrafo no discrimina, no sabe lo que está dentro del tomógrafo. Por lo tanto, existe una responsabilidad tremenda, tremenda de nosotros como profesionales, de entender lo que está pasando. Y es probable que nuestras lecturas de dosis, ahí tenemos dos pacientes con la misma estructura, de la misma edad, de tomografía de tórax, sin contraste, y que de acuerdo a cómo se tomó el protocolo, en un protocolo con algoritmo de cabeza o algoritmo, por ejemplo, de cuello, puede ser que se extendió a tórax, o un algoritmo de cuerpo, con fantoma de cuerpo, las lecturas son completamente distintas. Entonces, es necesario entender precisamente cuál es la lectura de lo que estamos viendo, y poder llevarlo en contexto que sea más o menos... coherente. Otro tema es que probablemente existen mecanismos de reducción de dosis que son accesorios, y que no dejan de ser importantes. Tenemos protectores de látex dismutuos, tenemos escudos electrónicos por parte de los equipos, tenemos filtros de estaño, que se incorporan en los últimos equipos más avanzados, adquisiciones en 270 grados, dejando fuera la radiación de la zona anterior, prácticamente privilegiando la protección de cristalino, tiroides, mama o varios, y testículos, en pos de disminuir las dosis en la adquisición, y también la técnica de hacer topogramas en el sentido posterior. Hacer topogramas en vez de frente, hacerlo por posterior. sin embargo, esta campaña que hemos iniciado, de la cual me siento honrado de haber sido invitado y ser parte de ella, vamos a utilizar 12 tips de 12 herramientas que todo el mundo puede acceder. todos podemos acceder a estas herramientas que son herramientas sencillas de utilizar, que son parte de los fundamentos de la tomografía computada, que tiene que ver con lo que podemos mejorar diariamente. no es necesario tener equipos de ultra avanzado equipos con algunas herramientas sofisticadas, sino que con lo que tenemos es suficiente y es más que suficiente. vamos a ir revisando los tips uno por uno. El primer tips habla de remitirnos al área de estudio, no extender la exploración, limitar el inicio y el fin de la zona de estudiar, y esto tiene probablemente que ver con el diagnóstico, lo que estamos buscando, y no tratar de buscar más allá, la tomografía computada tiene que ser un complemento de una concepción clínica de la enfermedad. No empezar a investigar sobre la persona y no aprovechar de que está anestesiado, ¿cierto? Y para ello, limitar específicamente el área en cuestión, y eso también significa tal vez posicionar bien, estimar bien, porque es distinto cuando yo estudio el cerebro, y solamente mi estudio es para buscar una lesión cerebral, que cuando quiero estudiar, por ejemplo, un paciente que tiene una contusión mandibular, y ahí probablemente necesito limitar el área de estudio específicamente a lo indicado, y no buscar más allá, no es necesario, ¿ya? Igualmente, cuando hacemos estudios, por ejemplo, de pulmón en niños, limitar el estudio al pulmón, y esto tiene que ver, como les decía originalmente, con la indicación clínica, cuando el estudio se migra o cambia, ¿cierto? Aquí no tengo por qué radiar tiroides, ni vía aérea, porque no es necesario, ¿y cuando es vía aérea? Cuando es vía aérea, sí, es importante, entonces, que migre y busque la zona irradiaria específica, pero no agregar voluntariamente, como algunos buscan, aprovechando que el niño está anestesiado, aprovechemos de ver el abdomen o la pelvis, no es necesario, y no es justo para el paciente. Tip número dos, buscar un estudio alternativo, eso se basa en sensibilidad y especificidad del método, y también se basa en buscar la resolución que estoy buscando. Nuestros mecanismos tienden, en el caso pediátrico, mucho más a la resolución espacial o de alto contraste, que la resolución tisular. Esto tiene que ver específicamente en el contexto de qué está bien indicado, para qué sirve lo que estoy haciendo. Y con ello, quiero mostrar un ejemplo, por ejemplo, cuando hablamos del abdomen agudo, del abdomen doloroso no traumático, que en los algoritmos, de acuerdo al cuadro clínico del laboratorio, y luego a los síntomas asociados, a toda la semiología y a la amnesis, es probable que se busquen formas de diagnosticar que sean mucho más sensibles y específicas. Y es ahí donde el valor de buscar un mecanismo alternativo tiene que ver con los criterios apropiados de indicación de un examen. Están, por ejemplo, la ACR, y la cual podemos buscar, propiamente porque muchas veces tenemos los chovinismos de que me gusta más la eco, me gusta más la resonancia, me gusta más el TAC, sin embargo, aquí tiene que ver con cuán sensible es el método, y si la alternativa que estoy utilizando es capaz de suplirla. Por ejemplo, aquí hay un algoritmo de búsqueda de maturía de la Sociedad Europea de Radiología, en el capítulo particular de imágenes género urinarias, es cuando precisamente la búsqueda de sonido tiene un papel preponderante, protagónico, sin embargo, aparece la posibilidad de hacer tomografía computada o resonancia en una segunda etapa, en cuadros más específicos o en diagnósticos más complejos. Y es ahí donde uno debe comprender que probablemente, en vez de llamarlo metodología alternativa, busquemos la alternativa que es mucho más sensible y específica para esa paratología en particular. La tomografía computada cumple un rol muy pequeño en el diagnóstico abdominal, probablemente, si bien es importante, pero es pequeño, no es rutinario. Tip número tres, solo una fase, y aquí me voy a tener un rato largo. Utilizar la fase más adecuada. Estimar los tiempos de contraste para esa fase más adecuada. Y conocer los algoritmos del diagnóstico. Aquí existe un problema probablemente en la cual en adultos jugamos mucho a hacer fases de acuerdo a las enfermedades de adultos, pero en niños debemos considerar otro concepto. Una sola fase no significa solamente hacer una fase realizada en el tiempo adecuado con los parámetros adecuados. Requiere la condición técnica externa o que sea concomitante con la fase. Una de ellas es el movimiento del paciente. Para ello, entonces, ojalá tuviésemos todos la posibilidad de tener un ambiente que sea agradable, ameno, acogedor, pero en general nuestros equipos son más bien toscos, son salas frías que lo invitan a ser acogedoras. Sin embargo, para efectos de los más pequeñitos existen mecanismos de inmovilización en pos de obtener la imagen en una sola fase sin la necesidad de tener que agregar este factor del movimiento para que el examen no resulte. En el caso de las fases indicadas va a costar un poco, nos cuesta al principio entender de que por ejemplo el tag de tórax tiene simplemente la visualización en una fase venosa y un tema que cuesta mucho entender sobre todo los tecnólogos médicos es que las anomalías vasculares se pueden ver en una fase y en una fase arterial. El tag de abdomen en general vamos a usar una sola fase siempre que es más que suficiente. y con respecto al contraste consideración es importante el contraste se va a comportar en los niños más o menos en las dosis aquí hablo de recién nacidos de infantes y de adolescentes muy similar al comportamiento en el sentido de la masa corporal con respecto a la distribución del contraste y ojo aquí estoy hablando de contrastes de 300 miligramos por ml cuando utilizo contrastes que son más concentrados o más vicosos esta fracción se tiene que bajar proporcionalmente en una regla aritmética simple pero entender de que probablemente cuando uno dice recién nacidos 2 a 2,5 son niños que pesan 2 kilos 3 kilos entonces a veces con 6 ml es más que suficiente y aquí también diferenciar que de la etapa más precoz la etapa más tardía de los pacientes pediáticos existe también la cinética del contraste la distribución por compartimento en tiempos distintos y que en general en fase venosa de aquí en tórax pongo 20 40 segundos después de terminar la inyección manual sobre todo manual ¿cierto? en que la diferencia de 20 a 40 segundos de retardo equivale a pacientes que son más pequeños con una frecuencia cardíaca más alta con una bulemia más alta una distribución más veloz en pacientes que después se acercan más a un paciente joven y por eso esta diferencia pero son diferencias de proporcionalidad muy distintas a los adultos y en el caso del abdomen los tiempos son un poco más extensos prácticamente debido a los compartimentos peritoneales al retorno venoso de las vísceras y de las vísceras sólidas también donde probablemente acá tengamos un tiempo que nos parecen precoces pero en el caso de la pediatría son tiempos adecuados a esas fases fases que se inyectan manual acá hay una muestra de una inyección manual en un niño de un año para una arteria pulmonar y luego se compara con una angiografía de arteria pulmonar de un joven de 14 años con la diferencia del tipo de inyección y ustedes si fijan los niveles de densidad radiológica del contraste en tronco de la arteria pulmonar en pulmonar derecha y pulmonar izquierda son prácticamente los mismos no le tengamos miedo a inyectar manual la inyección manual es muy provechosa en pacientes pediátricos pequeños nos ayuda a regular mejor es más fácil inyectar con una jeringa pequeñita de 10 ml que en una jeringa de 200 ml donde la presión es mucho más alta se gastan recursos de más se pierde tiempo se encarecen los procedimientos sin embargo en pacientes pequeños podemos hacer angiografías hasta con 5 ml de acuerdo a la regla de la distribución por velocidad en algunas arterias la disposición de estos protocolos pediátricos yo tomo como ejemplo dos libros el del doctor Danean y el de la doctora se me olvidó el nombre pero ahí está justo me lo oculta la imagen donde tomo de estos libros los capítulos de los protocolos pediátricos básicos por ejemplo que habla del TAC de tórax para masa metástasis trauma proceso inflamatorio infeccioso donde se escribe lo que vamos a ver más adelante quiero voltaje pitch alto velocidad rotación rápida cierto inyección manual o eventualmente con inyector a flujo muy bajo con un solo barrido lo mismo ocurre en las indicaciones abdominales y aunque ustedes no lo consideren no lo crean también en indicaciones angiográficas rara vez vamos a hacer dos fases o en angiografía o en abdomen muy rara vez va a ser la excepción de la regla ya en la práctica una sola fase es lo más adecuado en estos pacientes tip número 4 mural miliamperaje y aquí existen espero no ser muy técnico en lo que voy a explicar pero el primer concepto importante es que la modulación automática de corriente no es automática nunca lo ha sido ya para eso necesitamos verificar el nivel de ruido de la imagen configurar siempre límites máximos y mínimos de miliamperes de corriente para ese valor automático y siempre lo configuraremos a un grosor de corte esto es importante porque si nosotros configuramos la modulación de corriente en cortes muy pequeños estamos pidiendo que en ese corte pequeño tenga que depositar mucho miliamperaje el corte diagnóstico de 2 o 3 milímetros va a cuadriplicar o quintuplicar la dosis necesaria y cuando mantenemos dosis muy alta no nos damos cuenta es difícil cuantificar cuán alta es la dosis ya no sabemos cuánto nos hemos sobrepasado luego cuando empecemos a discriminar cuánto podemos disminuir recién nos damos cuenta que probablemente nuestras dosis han sido excesivas siempre para poder modular corriente la primera gran herramienta y la que es fundamental y que innegablemente es el mayor número de fallos es la postura del isocentro al topograma cuando el isocentro que es la imagen referencial para calcular la masa corporal y la dimensión del paciente ¿cierto? se determina por la proyección ya sea una proyección magnificada o reducida lo cual va a determinar que tengamos dosis excesivas o dosis subóptimas cuando el centro del paciente no está en el isocentro del equipo y esto requiere requiere tremenda práctica de hacerlo permanentemente revisar porque además el paciente queda como hundido dentro de la camilla y no siempre lo vemos en su centro especial los equipos que modulan corriente o la modulación de corriente está basada en dos grandes aspectos llamamos longitudinal y angular y básicamente se determina por el grosor del paciente y por la densidad del paciente por lo tanto van a atentar contra nosotros dos elementos importantes va a atentar y este es un ejemplo de un ejercicio de física médica donde el paciente pediátrico está con los brazos a los lados pasan cables metálicos a lo largo de su eje corporal y además está sobre una almohadilla que lo contiene para darle forma y sustento todos estos elementos cierto a pesar de que usamos kilovoltaje bajo hacen que el miliamperaje suba excesivamente porque considera que es un paciente más denso de lo normal y más ancho de lo normal esto produce según la respuesta correcta que vamos a buscar acá en el en la pregunta de este físico médico es que la dosis se incremente entre un 20 a un 50% innecesariamente solamente por eso dentro de el posicionamiento y dentro de los elementos que van a van a hacer que aumente la cantidad de corriente que requiere para alcanzar cierto nivel de ruido está la forma de posicionar y eso porque el equipo lo mide en un eje transversal un paciente que está bien posicionado va a estimar en su eje transversal la cantidad de miliamperaje necesario para llegar a ese nivel de dosis el paciente con los brazos a los lados va a tener una dimensión bastante más extensa y por lo tanto va a administrar mayor cantidad de corriente los pacientes que están oblicuos también aumenta el diámetro transversal por lo tanto un ejercicio que debemos hacer en nuestros pacientes pediátricos es preocuparnos del posicionamiento para que el miliamperaje automático sea realmente efectivo ¿qué pasa cuando corremos el riesgo de hacer y por eso lo menciono estudios de cerebro con modulación de corriente es que cuando ponemos el paciente en el eje transversal el equipo considera mayor cantidad de densidad por lo tanto va a incorporar mayor cantidad de dosis aquí en este caso particularmente a nivel de cristalín siempre es importante entonces en pediatrías es relevante en adultos también lo vamos a hacer pero es posicionar al paciente en el eje donde vamos a adquirir hay equipos ciertos unas marcas que permiten angular el gantry no virtual sino que mecánicamente angular el gantry de un lado hacia el otro para alcanzar el eje de reconstrucción adecuado y aquí si estamos en lo correcto esta es la forma como cierto el eje va a calcular la dosis adecuada tiene que incorporar elementos que aumenten la densidad o aumenten el espesor aquí estamos en un buen punto de ajustar la modulación en forma correcta punto número 5 los parámetros pediátricos y aquí y aquí es importantísimo acceder primero a categorizar distintos grupos etarios siempre distintos grupos etarios no tenemos un solo grupo pediátrico configurar kilovoltaje milemperaje diferenciados para cada grupo luego estos se van a combinar para efectos de cuerpo con el peso corporal y para efectos de neuro con la edad del paciente en general esto se maneja que la reducción comparada a un adulto pequeño va a ser cada vez menor a medida que la reducción de milamperaje límite debe ir aumentando es decir haciéndose más y más pequeña esto con respecto básicamente a la cantidad de masa corporal recuerden que el equipo no sabe si es un niño pequeño si es un adulto pequeño si es un adulto grande o si es un adulto muy grande entonces esta limitación del milamperaje como límite es importante siempre disponer siempre disponer ¿cierto? diferencias de estos parámetros límites y de niveles de ruido con diferentes grupos subetarios en el caso de cuerpo en el sentido del peso corporal y en el sentido de neuro en la edad cronológica de los pacientes entonces debemos tener protocolos diferenciados dentro del mismo sector anatómico cuando decimos que no sabemos cuánto es el límite del miliamper hay un ejercicio bastante sencillo de hacer que nos puede ayudar es tomar un paciente normal con un corte normal por ejemplo aquí tengo este corte si o retrospectivamente subdividido a la mitad donde el primer corte tiene 100 miliamper en un corte de 8 milímetros significa que aritméticamente el siguiente corte es de la mitad por lo tanto el corte que yo veo de 4 milímetros tiene 50 miliamper y subsecuentemente el corte de 2 milímetros tiene 25 miliamper yo aquí puedo medir el ruido en la imagen y decir que lo voy a hacer en forma subjetiva que con 50 miliamper es suficientemente ruidoso la imagen para que sea diagnóstico significa que como el miliamper es aritmético yo podría poner en el corte de 8 milímetros 50 miliamper y la imagen va a quedar con ese nivel de ruido es decir en esta imagen el corte de 8 milímetros me determina que estoy usando siempre el doble de la dosis que necesito esta es la forma de medir el ruido es decir la variabilidad de los píxeles en un ejercicio súper sencillo y aquí yo empiezo a poner mis miliamperes límites y ahí empiezo probablemente a reducir la dosis en pos de algunos diagnósticos lo vamos a hacer más complejo vamos a ir poniendo diagnósticos distintos con distintos niveles de ruido y aquí por ejemplo en el caso de ejercicio de cráneo sinoptosis nos dábamos cuenta que probablemente para ver cráneo solamente estábamos usando un 90% más de dosis es distinto cuando queremos ver cerebro pero si queremos ver cráneo fíjense que probablemente estemos usando en este caso un 90% más de dosis tip número 6 bajo kilovoltaje el kilovoltaje cierto se va a utilizar el mínimo para los pacientes más pequeños el mínimo el mínimo el mínimo y solamente 100 kilovol como máximo en pacientes adolescentes o para niños que no sean adolescentes y que pesen más de 60 kilogramos porque el kilovoltaje va a ir teniendo dos efectos una es la penetrabilidad de la energía de las y la otra es la calidad de contraste que le da la imagen y esto se explica entonces que vamos a usar probablemente la limitación el kilovoltaje más pequeño siempre pacientes más pequeños y el kilovoltaje más alto para nosotros va a ser un kilovoltaje bajo del equipo esto tiene un efecto importante en el contraste de la imagen pero también tiene un efecto importante en la reducción de dosis ¿de qué nos debemos preocupar? de que no esté asociado al nivel de ruido porque si yo lo asocio y bajo el kilovoltaje automáticamente el equipo va a subir el miliamperaje tip número 7 iteración la iteración es un mecanismo de ir repitiendo los pixeles de acuerdo a ciertos parámetros matemáticos de formación de imagen y cada equipo puede tener diferentes tipos de iteraciones estos tipos de iteraciones son los que están basados en la imagen pura en la data en modelo y en la actualidad lo voy a mencionar igualmente aunque no es necesario tenerlo para hacerlo bien mecanismos basados en inteligencia artificial o en realidad en machine learning solamente y esto cuando lo tenemos y ya lo entendemos como funciona vamos a poner porcentajes sobrados de iteración a diferentes tejidos a diferentes tejidos porque la iteración lo que hace es disminuir el ruido y por eso necesitamos configurar el nivel de ruido a veces necesitamos ruido porque nos permite de alguna manera mejorar la resolución tisular pero perdemos resolución de alto contraste aquí una muestra una muestra de cómo de cómo al reducir la dosis cierto de vamos a ir de izquierda a la pantalla a la derecha a la pantalla primero tenemos una imagen normal luego tenemos una imagen con el 90% reducción de dosis y luego a esa imagen le hemos iterado le hemos puesto iteración la iteración lo que hace es suavizar los tejidos suavizar los tejidos es decir de alguna manera va repitiendo va haciendo que los miliamperes que me faltaban para hacer tener la solución tisular se pueden ir complementando con esta forma matemática del control lima en el contexto más avanzado fíjense que este es un concepto que también debemos tener claro que probablemente haya puntos en que no usemos iteración por ejemplo este es un caso de un estudio cerebral donde se ha ido iterando primero la retroposición filtrada la fila la fila B es una iteración basada en la imagen luego la fila C es lo más moderno de iteración que existe en el mercado que es la iteración basada en modelo y finalmente la iteración basada en mecanismo de inteligencia artificial o de machine learning ahora fíjense el detalle es que cuando yo itero demasiado pierdo resolución espacial y ese es el punto que probablemente no lo usemos mucho en cerebro porque podemos perder un poco de resolución espacial lo que se mejora con mecanismo un poco más avanzado y ahí donde los grupos deben definir si van a usar una iteración muy avanzada en cerebro o no sin embargo cierto en cuerpo es sumamente necesaria es sumamente necesaria porque aquí necesito cierto ir desde la retribución filtrada con poco miliamper a una iteración que me permita usar ese poco miliamper para mejorar la calidad de imagen tip número 8 kilovoltaje fijo existen algunos equipos que tienen un auto KV un auto una autorregulación en base a ciertos parámetros de la estimación del topograma el topograma vuelve a ser importante en este entonces ahora ese kilovoltaje solamente es útil hasta el momento en pacientes adultos el kilovoltaje fijo permite combinar el miliamper referencial que habíamos visto anteriormente cómo hacerlo cómo fraccionarlo y cómo saber cuánto es mi miliamper base ¿ya? y lo otro que para poder hacerlo hay que desactivar estas herramientas que están simultáneamente activadas el kilovoltaje automático sirve para pacientes adultos para pacientes muy grandes o para pacientes muy pequeños la distorsión en la compensación con miliamper es extremadamente compleja y probablemente nos lleve o desate una herramienta automática que sea contraproducente ¿qué es lo más adecuado? manejemos nuestro propio kilovoltaje como lo vimos en cierta cantidad de tejido con cierto tamaño de paciente con ciertas densidades de tejidos y eso nos permite primero mejorar el contraste sobre todo en aspectos donde hay muy poco contraste inherente y segundo reducir la dosis en forma importante tip número 9 pitch y rotación el pitch alto disminuye la dosis pero aumenta el ruido la rotación mientras más rápida también porque se produce este efecto en miliamper segundo tanto miliamper pero tengo menos tiempo el producto final matemáticamente es menor mi cantidad de miliamper lo importante cuando hacemos estos cambios de pitch y cambios de velocidad de rotación es importante no estar asociado también al nivel de ruido de la imagen o al nivel de referencia de calidad porque cuando yo digo voy a usar un pitch más alto el equipo dice ya voy a poner mucha mayor cantidad de corriente de entrada para que tu imagen quede igual y no cambie eso es lo que queremos desactivar en el fondo cuando tenemos pitchs bajos estamos poniendo mucho miliamper en los cortes que se van generando en forma axial cuando aumento el pitch empiezo a tener menor cantidad de miliamper por lo tanto aumento el ruido y cuando tengo pitchs muy altos aumento mucho el ruido pero acá no me importa porque especialmente tengo herramientas como el grosor de corte algoritmo de reconstrucción e iteración que van a compensar ese problema y ese problema no es tan problemático porque hoy en día incluso aquí está las recomendaciones de la literatura en base a la angiografía a todo tipo de angiografías en pacientes pediátricos donde en este cuadro en particular tomé este solamente donde van equipos de 20 canales equipos de 64 canales de todas las marcas y donde todos sin excepción utilizan el pitch más alto disponible independiente de la edad del pediatrico y todos sin excepción utilizan la velocidad más rara que tengan es entonces rutinario en nuestros pacientes pediátricos el pitch más alto la velocidad más rápida tip número 10 la indicación clínica esto es fundamental es fundamental el diagnóstico y no solamente el diagnóstico sino que también saber cuál es el hallazgo el cual debe ser visualizado si yo no sé lo que estoy buscando difícilmente entiendo lo que encuentro entonces aquí es importante y aquí junto con el quehacer del examen es importante la participación del radiólogo pediatra y importante la participación del pediatra que pide el examen es sumamente importante entender lo que debo buscar para saber cuándo lo encontré y por eso ponemos así como una regla no hacer el examen sin diagnóstico en realidad es saber hacia dónde vamos porque cuando sabemos hacia dónde vamos y aquí voy a mostrar nuevamente un ejemplo del capítulo urogenital de la sociedad europea de radiología pediátrica donde en el contexto de lo que podríamos llamar el estudio urológico pediátrico o el estudio urológico por algún diagnóstico urológico necesitamos saber exactamente dado que en la misma zona anatómica y los mismos órganos a estudiar saber qué estamos buscando porque va a depender acá hay un resumen que indicaciones preparación cierto protocolo que habla de lo que hemos visto hasta ahora lo que hay que hacer con velocidad kilovoltaje miliamperaje para reducir la dosis pero aquí viene un factor nuevo por qué se está pidiendo y eso determina que el estudio agregue la fase y la forma de la fase que estamos aplicando si es nefrolitiasis simplemente dice un estudio no contrastado cierto reducir y usar bajo y luego baja dosis si es una patología renovascular o malformación vascular fíjense que dice solamente fase arterial nada más en cambio si es trauma dice la fase arterial cierto solamente cierto si está hecho sin split volus split volus nos sirve para ver dos fases simultáneas que es muy útil y que es bastante importante considerar en pediatría y luego dice que las otras fases también están sujetas a verificación de los hallazgos finalmente en infecciones tumoraciones también ocurre lo mismo que estamos buscando de hecho de hecho el mismo sector anatómico con el mismo supuesto diagnóstico y aquí no hay que confundir diagnóstico con síntomas fiebre dolor cierto no es un no es un diagnóstico es un síntoma y eso no nos ayuda en nada a poder escoger el protocolo adecuado aquí tenemos que ir de la mano junto con el radiólogo pediatra y junto con el pediatra cierto y entender el contexto de lo que estamos buscando y no hacer cosas de más aquí más es mucho menos ¿qué ocurre cuando no sabemos lo que estamos buscando? aquí son dos pacientes femeninas cierto de 13 años donde el diagnóstico final era malformación uretera y donde el primer estudio se hace con multifase cierto de uroCT con fase sin contraste completa fase arterial completa fase urográfica nefrográfica completa y fase urográfica completa teniendo una dosis efectiva de 33 milisiever el mismo caso conociendo el diagnóstico que es malformación ureteral simplemente una fase tardía de eliminación teniendo un 92% de reducción de dosis con el mismo diagnóstico en el mismo tipo de paciente de la misma edad 1140% más de dosis en forma innecesaria es fundamental entonces que incorporemos este concepto del diagnóstico como parte fundamental antes de realizar un estudio tip número 11 los niños no son adultos chicos no es que yo tome un protocolo cierto lo ponga para hacer un estudio y después le empiece a bajar los parámetros los compartimentos anatómicos son distintos la distinta distribución de los tejidos la radiosensibilidad y además que los niños tienen otras enfermedades entonces a lo que sumamos que es el diagnóstico por grupos de edad en neuro y grupos de peso en cuerpo vamos a agregar el diagnóstico para hacer protocolos distintivos específicamente para grupos pediátricos distintos unos de otros en factores técnicos y en factores clínicos ¿cómo saber cuánto miliamperaje requiere? bueno en la página de la AAPM ¿cierto? existen los fabricantes los propios fabricantes son capaces de indicar cuánto es el miliamperaje de acuerdo a sus modelos de equipo y a su tipo de iteración y a sus tamaños corporales aquí está por ejemplo lo que propone General Electric lo mismo Philips propone para sus diferentes equipos de su diferente cantidad de gamas de complejidad y diferentes tipos de colimadores y de matrices etcétera y lo mismo en la página de la AAPM pueden encontrar estos valores que nos ayudan a poner nuestros miliamperajes límites para tener dosis que los fabricantes estiman que son las correctas dentro de sus modelos sin embargo y aquí viene asociado el tip número 12 es que necesitamos usar cierto dosis de referencia proporcionalmente a nuestros pacientes y a nuestros centros lo que llamamos cierto esta dosis de referencia locales estos niveles de dosis cierto cómo las podemos obtener desde desde las sugerencias de internacionales de la ACR de 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 la la propuesta de Japón del año 2010 de la propuesta de la sociedad europea y proponer nosotros nuestros límites locales y aquí probablemente es la invitación me encantaría el próximo año me encantaría que el próximo año pudiéramos contarnos si bien no tal vez yo acá pero alguien para ver cuánto tenemos hoy día si tenemos dosis que las tengamos y si las tenemos que las reduzcamos en base a que existen ayudas y puntos donde puedes sostener este tipo de información está la IAEA está la sociedad europea que hizo hace poco una decisión de tomar todos los valores de referencia de diferentes países de Inglaterra de Francia de Países Bajos de España y de Europa y hacerlos uno solo y estos son los que ellos plantean como sus dosis de referencia europeas como ustedes ven tenemos para cabeza dividido por edades y luego tora y abdomen divididos para peso corporal ellos ponen CTDI límites y ponen DLP límites esto si bien no son estrictos porque puede haber unas variantes anatómicas o algunas consideraciones técnicas que permitan aumentar o disminuir esto es importante tener un registro lo más importante de esto es tener un registro y poder llevarlas en forma analítica para saber cómo estamos trabajando yo creo que podemos hacerlo en Latinoamérica creo que podemos podemos tener referencia hay gente que yo sé que lo hace que lo entiende perfectamente y que pueden liderar equipos Felipe Montaño en México Jaime Bonilla en Colombia Javier Orrego en el Perú Víctor Esquerra en Uruguay Jesús Calderón en Ecuador Leandro Pacine no lo conozco personalmente pero sé que es un muy buen tecnólogo argentino pueden liderar estos equipos ayudando a que puedan sus países reducir la dos y los invito a ellos que podamos trabajar en esto apoyando a los que les cuesta un poquito más o entender los conceptos y hacerlo eso en pos de nuestra campaña eso han sido nuestros 12 tips nuestros 12 tips que son las formas que todos podemos hacer no necesitamos más que eso no importa no tengamos herramientas sofisticadas con esto lo podemos hacer y lo vamos a hacer muy bien ¿qué parte de esos 12 tips? quiero dar un bonus necesitamos trabajar en comunicarnos comunicar y comunicarnos y aquí voy a usar solamente frases cliché yo sé que son frases cliché pero las voy a usar igual comunicación comunicación ¿cierto? hablar con el con el radiólogo pediatra cuando el radiólogo adulto ¿cierto? cree que no puede identificar y está solo interactuar con él comunicarlo con el radiólogo pediatra para que para que se pueda hacer un buen protocolo hablar con el médico que pide un examen que no es útil no es necesario está de más crear interacción con los otros profesionales entre los profesionales este es un reto son frases cliché y la más cliché de todas trabajo en equipo esta frase cliché trabajo en equipo yo de verdad la creo la creo porque creo que cada uno cada uno no importa la función que haga si la hace bien aporta el equipo trabajo en equipo no es que los que trabajan mal se oculten los que trabajan bien trabajo en equipo es que todos los que trabajan lo hacen bien no se hacen cosas extraordinarias se hacen cosas ordinarias extraordinariamente bien cuando cada uno hace su trabajo su pega su chamba cierto bien aunque sea pequeñita todo el equipo funciona esta es mi idea de trabajo en equipo todos hacen su trabajo aunque sea pequeñito extraordinariamente bien eso es lo que yo espero eso es lo que yo quiero eso es lo que sueño yo sueño que si mi vikingo pequeño que es el cual yo miro en cada niño que hago un estudio necesite una tomografía que siempre esté en buenas manos en sus manos muchas gracias por su atención Rodrigo muchas gracias por esta hermosa conferencia yo sé que bueno nos podemos extender muchísimo hay mucho de que hablar de que comentar de hacer profundizar pero bueno la idea era realmente una introducción general a cosas muy básicas que nos contaste de 12 tips que estamos lanzando de irradiemos conciencia para hacer tomografía a baja dosis podemos lanzar más tips pero quisimos empezar con estos que son del día a día básicos que tanto el residente de radiología el radiólogo general el radiólogo pediátrico el radiólogo que sea ya de adultos y tenga otra especialidad los tecnólogos inclusive las enfermeras sepan y digan bueno pensemos este es el estudio para este paciente será que este paciente requiere más una resonancia comentemos como estabas diciendo de la comunicación comentemos este caso con el grupo de radiología pediátrica cómo lo hacemos no lo hacemos llamemos al pediatra será que es mejor hacerle una ecografía entonces mira que son cosas muy básicas del día a día con unos parámetros técnicos yo creo que también básicos en el cual el tecnólogo es fundamental para nosotros y que eso era lo que queríamos con esta conferencia están viendo un código QR para que lo pueden escanear todos los participantes y acá van a ir al canal de YouTube de la SLARP de la Sociedad Latinoamericana de Radiología Pediátrica donde está mucho del material que ha hablado Rodrigo el día de hoy explicando los 12 tips con cosas muy importantes para todos como de aprendizaje y digamos que pueden dejar esto como consulta bibliográfica tenemos también pueden acceder a las páginas de nuestra web a las redes sociales pueden acceder a la página de Imagingently que también están protocolos para hacer tomografía de baja dosis de radiación pueden ingresar al LatinSafe al Colegio Brasilero de Radiología sus páginas web donde hay mucho material de cómo realmente hacer tomografía de baja dosis y bueno y tenemos obviamente todo un personal humano al que ustedes se pueden digamos asesorar o pedirnos asesoría de cosas que quieran saber yo creo que hay muchos comentarios en el chat hay algunas preguntas y Rodrigo nuevamente te quiero felicitar gracias por acompañarlos y yo creo que demos un espacio pequeño para resolver algunas inquietudes Mario tú estás ahí no sé qué pronto preguntas hay para para Rodrigo sí claro que sí bueno la primera pregunta que quería hacer es respecto a los protocolos que hay para angiografía es decir hay dos dos formas de evaluar el bolo de contraste que sería el bolus tracking y el test bolus ¿alguno de ellos realmente es más amable con temas de la radiación o es que en realidad no hay ninguna variación al respecto de esas dos técnicas mira en general la angiografía como tal nace en pos de enfermedad más bien de adultos y en niños muchas veces lo que queremos ver simplemente se ve en una fase angiográfica entonces tal vez no necesitamos usar test de bolo y el bolo empírico el tiempo empírico en niños es bastante apropiado en gran parte de los diagnósticos sobre todo cardiovasculares y habitualmente en unas fases vemos esta mezcla entre fase arterial y retorno venoso el uso de detección de bolo probablemente sean técnicas más complejas y también también es un pequeño aporte de dosis hay que tener también muy claro la cantidad de contraste que vamos a utilizar a veces tenemos inyectores que tienen 200 cc de capacidad y usamos solamente 5 ml de contraste y donde probablemente hay las técnicas de test volus o volus trajen en pacientes más pequeñitos sean fundamentales de manejar ambas tienen un poco más de dosis y ambas podrían aportar más pero haciéndola de buena manera se logra minimizar los tiempos de inicio se logra minimizar el tiempo de detección de bolo y yo podría recomendar si algún día podemos invitarlo a mi amigo tecnólogo del COR de Perú Javier Orrego quien hace mucha angiografía cardiovascular en pacientes que él ya no dice edad sino que pacientes en gramos 800 gramos de paciente ya sea angiografía hace pacientes pequeños de un año con ECMO se maneja maravillosamente la angiografía pediátrica como concepto cardiovascular y los otros pacientes que son más grandes probablemente que cuando se acercan a la adultez tal vez ahí el test de bolo y el volus tracking tienen indicaciones por diagnóstico ¿ya? hay unos diagnósticos que se hacen mejor con test de bolo y otros con volus tracking así que es un tema largo pero la angiografía como tal en pacientes pequeñitos se hace más bien empírica y muchas veces en forma manual no en forma de un inyector yo diría hasta los 4 o 5 años podemos hacer angiografía sin técnicas de detección de bolo o medición de bolo hay una pregunta adicional aquí nos ponen en su servicio una guía de procedimientos en tomografía y qué programa de control y garantía de la calidad se tiene mira lo personal en realidad como yo trabaje no es relevante lo importante es como trabajemos todos lo diría que más relevante es una guía de protocolos de funcionamiento es decir la reproductibilidad de los procesos de los procedimientos es decir el kilovoltaje miliamperaje el protocolo el posicionamiento la cantidad de fases debe ser protocolizado para que todos los tecnólogos puedan hacerlo igual no importa quién esté sentado en el equipo todos usan la misma cantidad de dosis hay grupos de trabajo donde esto no está protocolizado que es el peor de los índices de calidad cada uno lo hace a su manera sin una sin una normativa lo más importante en todo esto yo diría que como factor de calidad es protocolizar los procedimientos protocolizarlos en kilovoltaje miliamperaje posicionamiento del paciente cantidad de contraste y número de fases cuando tú tienes eso es la mejor el mejor índice de calidad porque el paciente que hago yo hoy día por un tumor cerebral mañana lo hace mi colega y tiene que usar la misma dosis o menos con la misma calidad de imagen para que sea reproducible eso diría es el mejor el mejor trabajo realizar protocolización de los procedimientos todos los procedimientos pero con mayor eficiencia en los pediátricos espero que eso responda a la pregunta excelente una pregunta más este ¿hay alguna información respecto a la utilización de lentes por ejemplo en tomografías de cerebro utilización de lentes de protección para el cristalino ya que el cristalino es un órgano bastante sensible a la radiación o hay algunos protocolos optimizados específicamente para esto? sí el último trabajo que se presentó respecto al tema fue de la doctora Cintia Macalus de la clínica Mayo donde comparó tres grupos de el lente del ativismuto el modulador de dosis que es cuando el equipo se apaga y la reducción de dosis con parámetros de reducción de los tres resultó ser el más efectivo la reducción de parámetros igualmente ese trabajo está disponible es de la doctora Cintia Macalus de la clínica Mayo donde compara estos tres aspectos se puede rescatar en la web está disponible y es libre de poder acceder a él así que Cintia Macalus que es una de las de las radiólogas que ha trabajado mayor más que nadie en protección radiológica de adulto y pediátrico así que pueden acceder a ese trabajo que responde perfectamente la pregunta con datos clínicos de evidencia científica excelente Rodrigo no sé si alguien tiene alguna pregunta más puede escribirla con confianza me parece que ya no hay más más preguntas buenas buen día buen día bueno felicitarle Rodrigo siempre porque cada vez escucho una charla siempre logra calar en lo más profundo de la conciencia del profesional y eso está bueno eso está muy bueno ahora por ejemplo yo me voy más al tema de si en Chile se ha tal vez puesto a hacer lo que son los niveles de referencia con relación al peso y edad del paciente no sé si tienen algún tipo de trabajo en relación a eso porque sé que de manera por decir así de Latinoamérica lo que es la sociedad latinoamericana de hemodinámica pediátrica lo ha estado haciendo pero en el caso de tomografía tenemos algo similar no todavía en tomografía no lo tenemos no tenemos porque es muy difícil todavía no es posible recopilar los datos para eso necesitas administrar los datos entonces una de las principales cosas es enviar el informe de dosis que da cada paciente al PACS y dentro del PACS tener herramientas de análisis entonces poder saber cuáles son los niveles de referencia que podríamos generar y hay que hacer estudios epidemiológicos y seguramente grupos etarios y revisarlo pero necesitamos primero recopilar los datos y algo que en Latinoamérica somos muy flojos de hacer recopilamos muy pocos datos y somos muy poco ordenados para hacerlo Chile no es la excepción somos igualmente desordenados y flojos para ello pero los que tienen herramientas más sofisticadas lo han hecho y han avanzado en ese aspecto así que ahí yo te podría decir que estamos en camino que yo diría que es hoy día el gran reto poder generar estos niveles de referencia locales por país por ciudad por hospital pero debemos partir ahora Rodrigo quiero complementarte algo de esa pregunta y es que hace poco hicimos en parte pues fue la motivación de esta campaña y radiemos conciencia hicimos un estudio de Latinoamérica tratando de buscar los niveles de referencia es un poco difícil ¿cierto? somos muy grandes Latinoamérica es muy extenso mucha diversidad entonces un poco complejo pero encontramos algo en común y es que estamos intentando de hacer las cosas bien pero de pronto ahí todavía nos falta educarnos más profundizar más sobre este tema y encontramos extremos dosis muy bajas y dosis muy altas ¿sí? entonces parte de la iniciativa de todas estas sociedades que estamos trabajando con esta campaña es como empezar a educar para volver a hacer esa recopilación de datos hicimos más de 5.000 datos y tratar de sacar los niveles de referencia ahora también hay un proyecto que está sacando LatinSafe en el cual junto con Brasil que Brasil digamos tiene algunos niveles de referencia ya establecidos queremos sacar los niveles de referencia latinoamericanos entonces yo creo que pronto los tendremos por ahora nos sirve mucho como lo mencionó Rodrigo basarnos en las guías europeas del 2018 y en los en las niveles de referencia nuevos que sacó Estados Unidos ahorita en el 2020 que son también buenísimos y eso nos ayuda a cada uno nos ayuda que conozcamos nuestros equipos que hagamos bien el trabajo creo que si lo hacemos muy bien vamos a sacar unos niveles de referencia a Latinoamérica súper buenos menores que Estados Unidos y que Europa esa es la idea que registremos el problema es que si no registramos lo que estamos haciendo si no tenemos todo organizado en PAX va a ser difícil hacer esta publicación entonces digamos que por eso estamos creando conciencia estamos estudiando estamos haciendo todo esto educativo para podernos realmente medir y esa es como la idea te quería solo complementar eso Rodrigo creo que hay otra pregunta sí hay dos preguntas finales una sería para la tomografía de cuello en niños solo es necesaria una fase venosa no sé si podrías recalcarnos algo ahí Rodrigo sí incluso en adultos solo es una fase venosa y no necesita nada más es más pero lo que lo que complica mira qué bueno que lo mencionó si yo pongo al niño fíjate con el mentón hacia abajo y el equipo lo toma transversal estamos dando dosis de más en tiroides debemos acomodar al niño con el mentón levantado ojalá angular el tubo para ir a la zona solamente porque no solamente el área que estamos irradiando de más sino que también es que estamos proyectando dosis que es secundaria directamente aquí sobre todo cristalino y tiroides y en niñas también mamas hay que ser muy limitado en cuello cierto tener muy claro el concepto es distinto un cuello por un absceso perimedaliano que por un absceso retrofaringeo que puede ir al mediastino es sumamente importante el contexto clínico y es sumamente importante limitar bien las dosis y el posicionamiento que es muy muy mirado en menos es tremendamente importante porque cada vez que yo agrego más tejido en cantidad o en densidad me estoy metiendo más dosis innecesariamente así que una sola fase venosa con el mentón bien levantado cierto y en posición que sea anatómica la referencia del cuello muchas gracias Rodrigo una pregunta final que es una pregunta más general nos ponen aquí según su experiencia en latinoamérica ¿cómo va el avance para crear los protocolos para la corrección de parámetros por tomografía según el diámetro efectivo del paciente? estamos hablando del documento del SSD que es bastante útil porque el fondo contextualiza un poco la cantidad de dosis en un paciente y dando un paciente pequeño que sea la misma edad que es es algo mira yo siempre lo explico de la siguiente manera es cuando yo tengo una pizza cierto y me comí tres cuartas partes de la pizza y la voy a calentar como si fuera una grande la voy a quemar tengo que ponerle menor cantidad de energía a esa pizza si compro cuatro pizzas y la pongo a calentar con la energía de uno me va a quedar cruda es lo mismo los pacientes requieren cierta cantidad de corriente por su tamaño corporal hay que tener cierta flexibilidad pero el problema probablemente no sea el tema de los parámetros yo creo que hay que hacer una conciencia común de usar lenguaje común cierto a nivel latinoamericano que las escuelas que forman tecnólogos las escuelas que forman radiólogos empecemos a usar lenguaje común para entendernos que hablemos de nivel de ruido niveles de referencia de dosis efectividad diagnóstica sensibilidad yo creo que antes de llegar a hacer cosas iniciativas que pueden ser beneficiosas si no hay un sustento un sustrato de conocimiento previo y de lenguaje común pueden ser pasos en falso entonces yo creo que hay que partir primero por estos doce tips cierto hablar el mismo lenguaje y ahí demos un paso más adelante aprendamos a caminar antes de correr perfecto no hay más preguntas muchísimas gracias Rodrigo para finalizar hay una pregunta que está haciendo muy comúnmente de dónde puede estar disponible la grabación de esta charla y va a estar disponible en el canal de youtube del SLAR que ahí está el código QR no sé si doctora Lina decía dar algunas palabras finales doctora Barbieri yo creo que pues es que nos podemos quedar hablando mucho tiempo y creo que vamos a seguir haciendo esta parte de educación como le dijo Rodrigo es muy importante o sea estamos haciendo cosas de investigación por ejemplo con el diámetro efectivo pero es eso estamos empezando a hacer investigación pero que queremos que nos hemos dado cuenta que mucha gente no sabe qué es el diámetro efectivo entonces primero vamos a ir educando paso a paso que todos hablemos el mismo idioma que todos trabajemos en equipo como lo dijo Rodrigo ir mejorando para que ya sea algo rutinario y hagamos las dosis más bajas posibles y que sean diagnósticas que hagamos nuestro trabajo como debe ser que en Latinoamérica podamos hacer mediciones podamos hacer las publicaciones entonces creo que eso es en parte esta campaña inicial que es concientizar estudiar aprender repasar y bueno tienen todo el material en nuestras redes sociales de la sociedad latinoamericana de radiología pediátrica en el canal de youtube van a encontrar videos explicativos de cada tips como lo mencionó Rodrigo de pronto para que tengan esa parte para estudiar pueden meterse a Imaging Gentry a la página web del Latin Safe del Colegio Brasilero de Radiología todas las guías que hemos hablado europeas los niveles de referencia de Estados Unidos digamos que hay mucho por estudiar y nuestro compromiso de la SLAR es seguirlos educando seguir aprendiendo todos y seguir haciendo nuestro mejor trabajo por los niños en Latinoamérica y Rodrigo muchísimas gracias nuevamente fue un gusto verte y bueno y a todos los que se conectaron gracias por estar un sábado en este horario que sé que es difícil pero que yo creo que vale mucho la pena por nuestros pacientes pediátricos y por nuestro trabajo gracias a ustedes por considerarme y gracias por la invitación muchas gracias a todos muchas gracias Rodrigo muchas gracias Lina y nos vemos el mes que viene en nuestras charlas siempre están todos invitados el mes que viene está el doctor Bipschitz hablándonos de hígado de niños pero no tengo palabras para agradecer Rodrigo su presencia acá Lina todo tu trabajo y si esto vale para que al menos un niño una vez ya nos damos todos por contentos cierto así que muchas muchas gracias muchas gracias Mario por la coordinación Mario gracias Carlos gracias Rodrigo Florencia y bueno nos vemos un feliz fin de semana para todos igual igualmente igualmente chau chau adiós chao 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 Gracias.